Buenos días, mi nombre es Steve Lewis, yo soy director comercial de Clicking. Clicking es una consultora que se encarga de asesorar empresas acerca de neuromarketing y psicoantropología del consumo. El marketing ha evolucionado muchísimo ahora, ha cambiado mucho, ha dejado de ser la herramienta empírica que muchas veces venía siendo y se ha fortalecido con las ciencias básicas, la antropología, la psicología, la neurología. Entonces, el marketing para poder validar muchas de estas investigaciones tenía que basarse en una ciencia que la fortalezca y que compruebe la validez de sus investigaciones. Y ahí es donde aparece la psicoantropología. La psicoantropología es muy amplia, tiene muchas ramas. Yo ahora me voy a enfocar en una que es con la que nosotros realizamos muchas investigaciones de mercado, que es la etnografía. ¿Ok? Siéntanse en la libertad de preguntarme cualquier cosa, lo que ustedes deseen. Bueno, primeramente, ¿cuáles son los principios de la etnografía? Vamos a hacer una introducción al curso. Para empezar, el neuromarketing y todas las campañas que ustedes hagan tienen que enfocarse en lograr tres aspectos importantes en el consumidor. Tiene que lograr la atención del consumidor, tiene que captar la atención de manera efectiva, no distractiva, pero también esta técnica tiene que lograr generar emoción. Hoy en día nos damos cuenta que todas las personas, todos los empresarios, vemos y decimos, ah, no, mi mercado. Mi mercado, mi mercado son un grupo de consumidores que me van a comprar y yo tengo que vender. ¿Qué importa de las cosas que yo haga? Yo tengo que hacer que me compren. Pues esto ha cambiado y muchos estudios nos han demostrado que nosotros tenemos que generar emoción. Si nosotros no generamos emoción al momento de vender, nuestros clientes se alejan. Simplemente nos ven como una empresa que vende un producto y que tarde o temprano puede desaparecer de nuestras vidas. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear vínculos emocionales que nos permitan conectarnos con nuestros clientes y que sea una relación a largo tiempo. Yo no quiero que mi cliente mañana no lo vuelva a ver después de haberle vendido un par de zapatos. Yo quiero que vuelva y crear toda una historia con mi empresa y con mi marca. Pero también yo no solo tengo que crear emoción y generar emoción. Tengo que captar y tengo que generar recordación en la memoria de los consumidores. Si me compran hoy día y mañana se olvidan de mí, entonces mi estrategia de mercado no sirvió para nada. ¿Ok? Entonces es muy importante. Cuando hagan sus estrategias busquen generar atención, que es lo primero, emoción y recordación. Son los tres pasos básicos que hemos descubierto en investigación que son los pilares para poder tener éxito. Normalmente, como les digo, las empresas piensan que ven al mercado como grupo de consumidores. Son un grupo de personas con características que tienen que consumir lo que nosotros vendemos. Pues no. No permitamos que nuestra industria encapsule a nuestros clientes simplemente en el cajón de consumidores. Entonces, tenemos que volverlos parte de nuestra historia. Tenemos que lograr que sean individuos que se relacionen con nuestra marca, que vean a la marca como un partícipe de la vida, de nuestra vida, de su vida. ¿Ok? Y que haya una simbiosis entre la empresa y el cliente. Entonces, es ahí donde la psicoantropología viene y te dice, oye, esos clientes son seres humanos, no son robots. O sea, no solo se alimentan, no solo miran televisión, no solo se compran el reloj porque... No, son seres humanos. Y todos, haciendo un análisis, vemos que por todos los productos que nosotros consumimos, los asimilamos y los adoptamos de una manera diferente en nuestras vidas. Entonces, nosotros, tanto como consumidores y como vendedores, tenemos que entender que nuestros clientes son seres humanos y debemos tratarlos como tal. Debemos cambiar nuestro chip. Nuestros clientes son personas con sentimientos, con emociones, y nosotros debemos atacar esas emociones a través de nuestras estrategias de marca. ¿Qué es la antropología? ¿Qué es de donde sale toda la herramienta de la psicoantropología y la etnografía? Básicamente es el estudio de la realidad humana. ¿Cuál es la realidad humana? Tenemos que investigar en qué situación, en qué momento preciso, están pasando nuestros clientes. ¿Por qué etapa están pasando nuestros clientes? ¿Cuáles son los aspectos que influyen en la vida de nuestros clientes? ¿Y por qué estos aspectos influirían en el consumo de nuestros productos? Entonces, la antropología entra a decirte, oye, mira, hay ciertas características en el pasado que demostraron que la conducta ha ido evolucionando de tal manera y podemos coger esa información y aplicarla a la realidad actual, tomando ciertas variables que nos ayuden a poder entender por qué las personas actúan de la manera en que actúan. ¿No se han dado cuenta que muchas veces, yo a veces me pongo a pensar y digo, cuando voy a consumir algo, pienso que quiero consumir algo, digo que voy a comprar algo y después compro algo totalmente diferente a lo que había pensado? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros, los consumidores y el ser humano, somos mentirosos. Todos, no solo hombres, señora, que todos somos mentirosos. Entonces, ¿qué pasa? El consumidor es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque el cerebro, nuestro cerebro, nos obliga a mentir, nos miente para hacernos un favor. El cerebro, como tiene tanta carga de procesamiento de información, lo único que piensa el cerebro es ahorrar energía. Y al ahorrar energía, a veces para saltarnos baches, nos suelta una mentira. No, tú no quieres eso, no, eso no pasa, no, no te gusta. Entonces, el cerebro lo que trata es siempre de ahorrar energía, guardar energía para futuro. Ese es un instinto de sobrevivencia, viene desde la antigüedad. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestros consumidores no es que nos quieran mentir porque, uy, nos odian, no. Nos mienten porque ellos tampoco saben qué es lo que desean. Y nosotros creemos que lo sabemos, pero en realidad no lo sabemos. Entonces, ahí es donde la psicoantropología trata de ir más allá y decir, ok, si todo el estudio de neuromarketing me ha botado una información, yo tengo que validarla in situ en las conductas de los consumidores. Y el estudio de esas conductas es donde nos bota la información para saber cómo tenemos que dirigir nuestras estrategias de marketing. Básicamente, la psicoantropología lo que hace es conllevar, unir tres aspectos del hombre, que son básicamente la antropología física, cómo está compuesto. ¿Cuántos de nosotros sabemos? Yo a veces me pongo a pensar y digo, vendemos a seres humanos, vendemos a personas, pero ¿cuántos sabemos nosotros de cómo funciona nuestro cuerpo? Biológicamente sabemos realmente cómo funciona nuestro riñón, nuestro corazón, cómo fluye nuestra sangre. Lo hemos estudiado en el colegio, un poquito, sí. Pero lo hemos logrado transportar a nuestro negocio, sabemos, hemos investigado biológicamente cuáles son las características de nuestro cliente, no sé, en Ayacucho, que vive a ciertas alturas, en donde el circuito sanguíneo es de una manera, en donde la mentalidad es otra, respiran a tal grado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos biológicos, bajo un ambiente específico, dan una predisposición de consumo específica. Por eso es que yo a veces hablo con mis clientes y digo, oye, pero estás vendiendo unos clientes de la costa. Entonces, ¿estás puesto a analizar cómo son los costeros, cómo piensan la gente que vive en la costa? Bueno, sí, has investigado un poco. Entonces, la psicoantropología trata de ir más allá de lo que nosotros básicamente sabemos y vemos. Entonces, por eso agarra un aspecto físico, agarra el aspecto cultural y la filosofía del ser humano o de la comunidad a la que yo le voy a vender. Es muy importante entender por qué esta comunidad piensa de la manera en que piensa. Y cuando tú entiendas eso, vas a poder acoplar tu estrategia hacia la forma como ellos esperan ser atendidos o esperan que les vendan. Entonces, es muy importante encajar estos tres aspectos porque nos van a dar un abanico acerca de no solo entender al ser humano como nuestro cliente, sino entender qué es lo que ellos esperan obtener para hacerlo parte de su cultura, de su tribu. Todos tenemos nuestras tribus. Yo tengo mi tribu de amigos, del colegio, que aún ahora sigo viendo. He generado nuevas tribus en mis negocios. Hago tribus con mis clientes porque tratamos de hablar el mismo idioma, buscamos los mismos beneficios. Es entender un poco que todos vivimos asociándonos y creando tribus constantes, grupos con los que tenemos que salir adelante. Y eso es muy básico para poder saber cómo se mueven nuestros consumidores. ¿Qué es la etnografía? ¿Qué es la etnografía? Básicamente es comprender, es el estudio de las etnias, está claro, pero es básicamente comprender qué es lo que hacen las personas, qué es lo que dicen, qué es lo que piensan, cuáles son los lazos culturales de mi segmento, qué los mueve, cuáles son las influencias más importantes de mi mercado objetivo. Pueden interrumpirme en el momento en que quieran y podemos interactuar con aspectos importantes en sus negocios para que un poco vayan jalando la información hacia su realidad. va a ser muy importante que empiecen a entender cómo podemos aplicarlo a su negocio, que eso es lo importante. ¿El micrófono lo puede solicitar para hacer la pregunta? Un libro de marketing de un autor peruano divide en siete niveles el nivel de consumidores, desde el que busca las ofertas, por decir, al que no le importe el precio, sino por moda, por decir, el juega a tenis, es fanático de Roger Federer, y Roger Federer usa raquetas y ropa Wilson, por decir, y él quiere imitar. Entonces, se hace un consumidor imitador permanente y, como dice, sus emociones por el dicho deportista hace que dependa, por decir, de esa marca de zapatillas o, ¿no? Eso quería saber, pero siempre en cuando mucho tiene que ver el nivel, el poder adquisitivo que tiene una persona, ¿no? Porque el del nivel C y D no lo puede hacer, solamente quizás alimenta sus necesidades de acuerdo a la posibilidad económica que tiene, ¿no? Buscando ofertas, algo por ahí. Mira, es bien cierto, pero ahí hay que tener en cuenta algo que tú has dicho. Ok. Para empezar, precio y poder adquisitivo. Uno, no todas las empresas van a jugar el partido del precio. Dos, vemos a un consumidor que le gusta el tenis y admira a Roger Federer. Entonces, nosotros agarramos y decimos, ¿cuál es el entorno de este consumidor? ¿Por qué admira a Roger Federer y por qué juega tenis? Entonces, por ahí descubrimos que su abuelo jugaba tenis y su papá jugaba tenis. Por lo tanto, este individuo creció en un ambiente en donde este deporte era básicamente la actividad primaria. Entonces, esta información, si te das cuenta, que la estamos suponiendo, tú tienes que buscarla. Y la etnografía te va a ayudar a encontrar esos aspectos que el cliente cuando te compra una chaqueta de tenis no te dice, oye, yo necesariamente me voy a comprar esta chaqueta porque juego tenis o porque mi raqueta es Wilson. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchos influenciadores alrededor del consumidor y estos influenciadores parten desde la niñez, desde que nacemos. Tenemos que tomar en cuenta una información muy importante que la ciencia nos ha dado. Desde los cero años hasta los siete años se desarrolla la personalidad del niño. Todas las influencias más fuertes, positivas o negativas que se generen en esa edad son los que van a marcar la conducta del ser humano adulto. O sea, si tú, en ese periodo, tuviste la influencia de que tu papá te llevaba todos los días a la cancha a jugar tenis o miraban en la familia los domingos los partidos de tenis y tomaban café o comían torta o tomaban chocolate, tú, como niño, vas a decir, ah, no, ¿qué es el tenis? Uy, es una actividad que unía a mi familia. ¿Y qué consumían cuando miraban tenis? Uy, no, tomaban tang o tomábamos Coca-Cola o comíamos torta. Entonces, esos aspectos son los que se generan lo muy conocido en el marketing que son las improntas. Las improntas son acontecimientos importantes en la vida del consumidor que marcan momentos y que son los reflejos para las actitudes y las conductas de consumo a futuro. Entonces, acá vamos a ver el ejemplo de unas cuantas improntas, pero básicamente cada momento en la vida del consumidor influye y prepara a este consumidor para que ante un estímulo futuro de consumo, el cliente vaya a ser predispuesto a comprarlo o no comprarlo. Por ejemplo, a mí una impronta de la cual yo a veces, me río comentarla, pero yo voy manejando, viniendo por acá, doy la vuelta a la esquina y estoy yendo apurado y tengo ganas de comerme algo, pero si en el camino, para mala suerte, yo chanco mi carro, se me resinfla llanta, me tengo que cuadrar y en el momento, por alguna coincidencia, yo tengo contacto con una marca, es probable que esa experiencia alrededor de la marca, sin que la marca haya querido, le perjudique. ¿Por qué? Porque mi intención y mi actividad en ese momento, yendo a querer hacer algo y un acontecimiento negativo, puede cambiar mi predisposición a ese consumo. Entonces, la próxima vez digo, voy a ir a este lugar, pero no, por ahí en esa calle hay un hueco que me lo pasé y me comí la llanta y la rompí, entonces ya no quiero ir por ahí, pero sin embargo hay una serie de empresas que están por ahí y a mí me alejan del consumo de esos productos. Así pasa, imagínense millones de personas. ¿Cómo podríamos estudiar? ¿Cómo podríamos averiguar? Es que es difícil lograr conocer cada momento de nuestros consumidores. Es una labor de Aquiles. Entonces, la etnografía lo que hace es ayudarte a entender qué pasa alrededor de tus consumidores. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Cómo crecieron? Entonces, hay toda una técnica que estudia al consumidor y lo trata de transportar hasta memorias pasadas para poder entender cuál es la conducta actual que puede tener el consumidor acerca de mi producto. La etnografía. La etnografía básicamente lo que hace estudiar las etnias, pero las estudia con la observación cómo se comportan y cómo interactúan entre sí. Entonces, con la observación nosotros, ¿qué hacemos? Describimos aspectos, describimos conductas que ellos tienen. Para esto, la etnografía se tiene que hacer in situ. Ustedes tienen que despertar la herramienta de la observación para darse cuenta que a veces los clientes tienen muestras y expresiones inconscientes de improntas importantes, pero como nosotros estamos en la conexión de que queremos que nos compren, entonces, obviamos esas muestras de información valiosa. Entonces, la observación lo que te hace es despertar la capacidad de poder entender por qué el cliente, nuestros clientes actúan de la manera como actúan. Sí, dime. Nos hacen una encuesta. ¿No es una prueba tan fehaciente o cuál es la prueba más certera de que nos acercaría al pensamiento del consumidor? Mira, el focus group es una herramienta ya poco usada, tiene casi 70% de probabilidad de error. ¿Ya? El focus group. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un focus group, que es diferente a un design thinking, es otra cosa, pero parece lo mismo. pero cuando tú estás en un focus group, ¿qué es lo que pasa? El motivante principal y el estímulo principal que tú vas a tener es no quedar mal alrededor de la gente que está a tu lado. Entonces, se agarran y le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Sonia, ¿qué te parece este producto? Ah, no, sí, este marcador está muy lindo. El plomo y el negro queda bien y ese punto rojo está espectacular. María, ¿tú qué opinas? Y por lo general María va a decir, ah, no, si Sonia dijo que está bien, bueno, pues, entonces yo diré, no, pues, sí, las letras también están bien. Entonces, hay un compromiso y eso es una variable que se encontró en un estudio, que hay un compromiso de no quedar mal. Uno con el que te está invitando, porque normalmente en el focus group te invitan galletas, te dan de comer, te ponen, te da, y tú, te enamoran. Y ese enamoramiento, ¿quién quiere quedar mal pues cuando le traen una rosa? Ustedes señoras le dicen, ay, qué horrible tu rosa. Nunca, ¿no? Nadie quiere quedar mal cuando alguien está enamorándote, conquistándote, o por lo menos tratándote bien. Entonces, el focus group no te va a permitir decir del todo la verdad, uno, porque por lo general tú no necesariamente has tenido contacto íntimo con ese producto, no sabes realmente cómo funciona, a menos que tú realmente sí hayas tenido un contacto con el producto. Pero cuando no tienes contacto con el producto, ¿qué podrías aportar? Muy poco. Entonces, al no tener esa posibilidad, el servo te dice, ay, que queda bien, no vas a quedar mal. Entonces, por eso es que el focus group tiene un muy alto nivel de, 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 no es efectivo, ¿no? Sí, miren. Hola, yo quisiera saber cuál es la relación entre las empresas de marketing y las herramientas y las herramientas que hay, tanto Facebook, puede ser Twitter también, y los malwares que están dentro de cada computadora, porque, como tú mismo lo dices, el focus group es muy improbable, pero ustedes deben actuar con otras herramientas que les dan mucha veracidad y mucho acierto para saber, vender lo que yo tengo y por eso yo accedo a ustedes, a su servicio, a una empresa de publicidad y ellos van a manejar de la mejor manera mi producto para venderlo al máximo, la mayor cantidad posible. ¿Cuál es la relación entre las empresas de marketing con las herramientas de, en este caso, Facebook, Twitter, Instagram y otras y otras? Ok. Estas herramientas son un canal de promoción. La red social, si bien es cierto, al inicio fue creada como una necesidad de comunicación interpersonal, las redes sociales vienen a ser parte de uno de los canales de marketing. Entonces, tienes el canal publicitario, tienes el outdoor, el indoor, tienes investigaciones de mercado, tienes ese volanteo, cada uno es un canal por el cual tú vas a transmitir la información y cada canal va a potencializar sus herramientas para que esa información llegue adecuadamente al cliente. Si tú vas más atrás, lo que se hace en este caso la investigación de mercados, el neuromarketing, la psicoantropología es la que crea, la que obtiene la información del mercado y te dice Pepito ama el rojo. ¿Por qué? Porque hay que esa zona. Entonces, ya que sabemos que Pepito ama el rojo, marketing crea toda una estrategia acerca del color rojo. Entonces, ahí entra la psicoantropología y dice, un momentito, pero ¿qué hay más allá del color rojo? Entonces, trasciende e investiga más profundamente para entender por qué Pepito ama el rojo. Entonces, sale que Pepito ama el rojo porque su papá salía a correr con él y con Polo Rojo porque era de su colegio San José y para él era un identificador y como veía que su mamá salía a la puerta del papá de Pepito y lo recibía con mucho amor, entonces, para él es ¡guau! es el rojo y la camiseta y el momento. Entonces, eso que está atrás te dice Pepito ama el rojo, Juanito ama el rojo, Pepito el verde, Juanito el otro así y haces un patrón. Entonces, cuando tú has hecho un patrón de todo tu mercado dices, ¡ah, no! Entonces, acá hay el 80% adora el rojo por esta, 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 estas razones. Ya, la estrategia tiene que ir buscando, entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a encontrar el insight del mercado. Entonces, ahí es donde el marketing a la vez dice, estos insights son importantes y genera la estrategia y lo suelta como sangre por cada canal de marketing con una estructura, con un mensaje, con un diseño para cada uno. Entonces, la relación es que básicamente con la investigación los redes sociales y todo es un medio para el que tú vas a poder transmitir tu estrategia. ¿Entiendes? Es un gran canal, es un canal. Grande o pequeño es un canal. Claro. Sí, obvio. Sí, obvio. Es un gran canal, pero si yo entro en la información que yo quiero, si los vecinos no sepan, digamos que es más certera que tratar de quedar bien al frente de alguien y decirle lo que quiere escuchar. Pero recuerda, recuerda, ahora hay una investigación justamente de redes sociales y se habla mucho de la inseguridad, o sea, de la mentira que normalmente mostramos nosotros en nuestras redes sociales. No todo lo que cuelga a la gente es verdad. Yo puedo estar, pucha, muriéndome en mi cuarto sin un sol, pero veo la ubicación más bonita de mi pared y digo, pucha, aquí, pasándola bien. ¿Es verdad? No es verdad. Claro, eso sí. Mi pregunta es, lo que usted nos está diciendo, el señor Vargas, está perfecto pero a nivel local con proveedores de acá del país, pero yo voy un poquito más lejos. ¿Cómo sería la relación de la psicoantropología en redes sociales cuando me comunicó con consumidores asiáticos no los conozco, no sé nada, solamente sé que me estoy comunicando por redes sociales, puede ser que tengo una página de marketing que tendría que tener todos los que usted allí que prácticamente parecen fáciles, pero es ya el consumidor asiático con el que me estoy comunicando. Muchas gracias. mire, si usted me hiciera esa pregunta hace 20 años, yo le diría, pucha, que usted tendría que tener un presupuesto de marketing para viajar a China y visitar a sus clientes y que le hicieran todo un recorrido, ¿qué es lo que normalmente se hace? mira, yo tengo una empresa de importación de acabados de construcción y con mis socios hemos ido a China varias veces, entonces, esas visitas nos han podido apoyar y aportar acerca de lo que quieren ellos y qué esperan y por qué, qué nos quieren vender, etcétera. Hoy tenemos la herramienta del internet que es maravillosa, simplemente usted tiene que entrar a Wikipedia, China, momentos importantes, cultura, etapas importantes en la historia, cuál infraestructura, etcétera, ¿dónde voy yo? ¿dónde están mis clientes? Shangán o lo que fuera, donde sea, empiezo a investigar acerca de la cultura en sí, en ese lugar, en ese espacio, cuáles son los acontecimientos importantes que han influido en la historia de esta comunidad, cuáles son los influenciadores más importantes, personajes importantes, características de estos personajes, características de las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tu core de negocio es China, específicamente Feng Shang, entonces tú vas a agarrar y vas a decir, vas a empezar a hacer toda esta estrategia de investigación de acuerdo a esta ciudad. ¿qué cosas positivas y negativas se encontró usted de acuerdo a esta psicoantropología en su relación con China? Bueno, nosotros no hemos hecho necesariamente una investigación en China-China, nuestra empresa consultora hace investigaciones locales, yo te doy la experiencia como mi otra empresa, pero obviamente no hay herramienta infalible, o sea, uno de los grandes fachis es el presupuesto, no todos tenemos el presupuesto para hacer investigación. No, pero digamos, no me estoy refiriendo a algo mancomunado, grande, no, sino digamos, en esos clientes pequeños con los que usted estuvo contactando y con los que hizo negocios, ¿cómo fue su experiencia psicoantropológica? Bueno, ¿qué partes negativas y positivas se encontró en ellos para hacer negocio y si fue en un consumo de tiempo grande, pequeño, o cómo se comportaron ellos, qué respuesta le daban, etcétera, etcétera? La verdad fue muy fácil porque en ese caso yo era el cliente, entonces, yo era el cliente, ellos me engreían a mí, ¿me entiendes? Yo iba a comprar algo, entonces, pero de todas maneras igual mi identificación era clara, la cultura es la principal brecha, las costumbres y obviamente el idioma. como te digo, mi experiencia fue básicamente satisfactoria porque ellos me engreían como loco, o sea, yo llegaba a China y me esperaba un carro y me llevaban y me daban de comer, me traían porque yo era el cliente, ¿me entiendes? Entonces, te mentiría si te digo una perspectiva desde proveedor porque yo no era proveedor. No, no, yo importaba, mi negocio era importación, no he llegado a exportación, pero la estrategia va para ambos lados, tu metodología no cambia porque para tú analizar una costumbre te tienes que insertar en la comunidad, básicamente la etnografía hace que te inserte, tienes que meterte, entrar a la casa, cerrar la puerta y ver cómo vive el marido con el esposo, etc., los hijos, etc. Entonces, la dificultad va a ser el idioma, si no hablas el idioma no vas a poder hacer investigación y por lo general los chinos hablan inglés pero lo hablan bien difícil, es bien mal, entonces, pero a pesar de esas limitaciones tú puedes encontrar con la observación aspectos que sí te van a valer. Ah, no sé, usted como mediador, como investigador se pone a observar y dice, ok, la señora toma té a las 12, antes de empezar su ritual de cena, se lava las manos, se sienta, el varón la antecede o no la antecede o ella espera al varón, entonces, ¿me entiendes? Empiezan a analizar los rituales que se generan en cada una de las actividades de vida, desde que se despiertan hasta que se duermen, por eso es que es tan intrusivo, tienes que meterte en la vida de tus clientes y obviamente a veces para nosotros, para ustedes los exportadores es un poco difícil, ¿por qué? porque haces el producto, diseñas y esperas a que alguien te compre, no es lo contrario, no es que ves cómo va el mundo y dices, ah, no voy a crear esto porque veo que hay más mercado aquí, normalmente es la primera forma, entonces, si ustedes no tienen la capacidad de ir a China y insertarse en China y vivir un mes y observar y ver cuáles son las características, gracias a Dios tienes un internet, que es lo mínimo que podrías hacer. ¿correcto? Pase congelo, creo. Ok, entonces seguimos. Malinowski, es un polaco que es el pionero de la etnografía, este personaje empezó a hacer investigación en islas de la Polinesia francesa y empezó a estudiar las culturas, empezó a estudiar por qué estas tribus realizaban rituales acerca de unos collares, ellos intercambiaban collares entre otros y esto tenía un significado y el significado era que ellos intercambiaban dones con los collares, cuando uno le entregaba un collar a una persona le estaba entregando un don, le estaba compartiendo un don, entonces era un ritual entre esta comunidad y este personaje fue uno de los pioneros etnográficos en realizar este tipo de investigación. Para alcanzar el objetivo final, Malinowski había que seguir ciertas normas, importante, recoger la información detallada, si una persona tiene una conducta o tiene una forma como moverse tiene que ser observada y detallada de tal cual, exactamente como es. Siempre tienes que tener un contacto cercano con tu mercado, o sea, nosotros tenemos todos los días contactos, en el caso de muchos exportadores, todos los días hablamos con nuestros clientes, todos los días mandamos mail, todos los días estamos en contacto, llamamos, etcétera, etcétera. Si bien es cierto la limitancia puede ser la presencia física, el no poder estar allá, todos los días ellos sueltan información importante, solo que no nos damos cuenta. Entonces, si ustedes fueran uno, si son más analíticos, podrían llegar un poco más allá a entender qué es lo que realmente piensan o sienten sus clientes. ¿Cuáles son las características de la investigación etnográfica? Básicamente se basa en un contexto antes que en algún componente en particular. Cuando ustedes estudian o investigan el mercado, no necesariamente se enfocan en un solo consumidor. Es cuando yo les decía, yo cuando nosotros buscamos información, analizamos patrones, patrones de conducta, no necesariamente lo que Julio haga es lo que a mí me exige mi estrategia, no. Nosotros vemos patrones de conducta los cuales después tienen que ser analizados para saber si son positivos o negativos o si aportan a mi marca. ¿Ok? Entonces, estos patrones solo pueden ser o normalmente son encontrados a través de la observación, a través de la entrevista a profundidad, a través de observación participante, etcétera. Pero la etnografía busca entender a la comunidad, al grupo de personas, no al individuo en sí mismo. Esta es una herramienta cualitativa. A diferencia de las investigaciones cuantitativas, la etnografía trata de encontrar aspectos subjetivos de la persona. Quiere entender por qué nuestros clientes piensan de la manera en que piensan. Entonces, busca cualidades sociales, busca características sociales, conductas sociales. No es rígida, no enfrenta la realidad con lo que, no enfrenta la realidad del mercado con la realidad de tu segmento, no hace competir esas dos historias, sino que trata de comprender cómo el entorno influye en la comunidad, o sea, en tu segmento. Cómo el entorno de tu segmento, todo lo que está alrededor, motiva a tu segmento de mercado para que consuma un determinado producto. Podemos tener microetnografía o macroetnografía, dependiendo del segmento al que vayamos a atacar o vayamos a estudiar. La microetnografía básicamente lo que busca es estudiar aspectos específicos de cómo el cliente adopta ciertos productos. ¿Se acuerdan de las mermeladas Fanny? ¿Quién se acuerda de las mermeladas Fanny? En mi casa coleccionábamos los vasos de vidrio Fanny. Botábamos la tapa y poníamos todo esto, nuestra alacena tenía Fanny, Fanny, vasos de vidrio. ¿Se acuerdan? Entonces, esas son adopciones que hace el mercado con ciertos productos. A veces, la gente mismo los pide y va a la tienda y dice, oye, ¿cuándo van a sacar esa promoción con los tuppers, esos que quedan para la casa para guardar ahí la comida? Yo me acuerdo que mi mamá iba y decía, oye, ¿no tienes esos tuppers para que quedan? Son adopciones que el mercado hace con los productos. Y en el caso de productos masivos, ya es una macroetnografía en donde se ve cómo el mercado puede adoptar o puede transformar al mismo producto en usos diferentes. Que obviamente, si nos encontramos alerta, podemos darnos cuenta que ese uso nos puede generar unidades de negocio interesantes. Básicamente, la etnografía hace eso que está ahí. los antropólogos analizan al consumidor así, ven a qué hora se levanta, a qué hora usa la computadora, cómo lava, a qué hora el señor del periódico y a través de esa observación lo que se hace es entender por qué ellos actúan de esa manera y a causa de qué. Entonces, ustedes exportadores, de ahora en adelante, es importante que aprovechen al máximo el contacto que puedan tener con sus clientes. O sea, cada momento en el que tienen contacto con sus clientes tienen que aprender a observar por qué tu cliente piensa así, por qué te pide una rebaja, por qué espera que tu empaque sea así, etcétera, etcétera. Si ustedes venden productos terminados, productos ya con envase y con marca, es importante que empiecen a entender qué posibilidades hay de que su presentación o el producto no necesariamente se vincule fuertemente con la conducta de la sociedad al que va dirigida. Entonces, eso les va a ayudar a de repente a afinar aspectos como conocer cómo piensan sus clientes en destino, cuáles son las posibles competencias o características de productos que sí tienen éxito y que compiten con ustedes. Entonces, es importante que empiecen a observar un poco más cómo se desenvuelven sus clientes, cómo reaccionan, cómo piensan. Miren el caso de los que le hablaba, cómo la gente adopta productos. Estas botas, Dr. Martens, no sé si se acuerdan, esta marca es una marca más o menos de hace 30 años, una cosa así. Es una marca muy cara y ¿quiénes usaban antes estas botas? Lo usaban los pangs, inclusive se empezó antes en la minería, usaban, los mineros usaban las botas y luego los pangs optaron por el estilo de estas botas. Con el paso del tiempo, Dr. Martens se volvió en una de las marcas más caras en zapatos, en zapatos borseguizos, en botas. Es muy cara y hasta hoy vive. Y migró, o sea, de una adopción que hizo el mercado, de un primer uso, ellos, de una adopción de una comunidad, ellos pudieron sacar una oportunidad de negocio y crearon unas botas en donde ahora, inclusive ahora los hipsters y los rockeros y los jóvenes rebeldes que quieren darle la contra al papá, se ponen las botas a formarse. Entonces, ¿cómo puede un producto de pasar a ser un producto que se utiliza específicamente para algo, puede transformarse en toda una conducta de consumo y un estilo de vida comunitario? Entonces, como marca, es una, trasciende muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, las opciones. El trabajo de campo. Todo en nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas las actividades tienen un proceso de 360 grados. Todo lo que tiene que ver con nosotros va a pasar por un proceso de 360 grados. Traten de analizarse, piensen un poco en las conductas que tenemos o en las actividades que tenemos y se van a dar cuenta de que efectivamente todo lo que usamos tiene un fin. ¿Para qué? ¿Para qué usamos eso? ¿Qué queremos lograr? Siempre. Siempre nos preguntamos ¿para qué nuestro cliente podría utilizar nuestro producto? saliéndose mucho más allá de lo que ustedes realmente crean o piensen para lo que fue creado su producto. Posibilidades o lluvia de ideas acerca de para qué podrían ellos utilizar el producto que ustedes venden. Las emociones. ¿Qué quieren lograr cuando producen este producto? ¿Qué es lo que quieren generar en sus clientes? es importante. Si no tienen un objetivo emocional es como es como simplemente hacer huevos sin sal. No tiene no tiene sentido. Es como todo tiene que ir dirigido hacia un aspecto emocional porque ustedes están vendiendo a seres humanos no están vendiendo a robots. Si fueran robots las personas que están al frente bueno pero son son seres humanos y son una lluvia de emociones. entonces si no afinamos eso muchas veces podemos estar lejos de la sintonía de consumo que ellos tienen y no podemos no vamos a tener buenos resultados. El espacio. ¿Cuáles son los escenarios en donde nuestro producto se desenvuelve? ¿Cuáles son todos estos escenarios? ¿Cuáles son las características de los momentos en donde el consumidor usa tu producto? ¿Lo saben? Si no lo saben es importante que lo sepan porque es una variable que les va a ayudar muchísimo. El actor ¿a quién le están vendiendo? ¿Realmente le venden a la mamá que compra en una investigación que hicimos descubrimos y ustedes lo deben haber escuchado que las mujeres en el proceso de decisión de la compra de un departamento tienen el 90% de decisión? O sea quien decide quién compra el departamento es la mujer. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar y digo uy si yo le doy la contra a mi mujer tengo 20 años que me va a hacer la vida imposible y me va a decir ¿por qué compraste este departamento? tú lo compraste ahí yo te dije que compres el otro ah no me hiciste caso bueno pues ahora tú encárgate ¿no? ah no a ver la cocina no era como yo te dije ¿por qué? yo te dije rosa yo te dije rosa ¿no? entonces ¿a quién le venden? ¿saben? ¿a quién le venden? ¿está claro? ¿a quién le venden? y más aún si ustedes son exportadores una cosa es quien les compra pero ¿cuál es el destino final de su producto? claro pero yo puedo ser una industria en Tailandia que se compra pero su producto pasa por un proceso y termina siendo no sé pues un envase con un florero y al final termina siendo un producto modificado entonces ustedes como estrategia sabiendo cómo termina el producto porque una cosa es que pase por la empresa grande la fábrica y entre al mercado modificado entonces cuando ustedes logran entender eso pueden aportarle al cliente pueden decirle oye miren mi proceso de producción yo sé que tú al final haces todo a este cambio y tu mercado es este mira yo creo que puedo aportarte de esta manera pa 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 entonces ¿cuán importante es la información que manejan acerca del mercado de destino el mercado final no necesariamente del intermediario no necesariamente de su cliente entonces la información les va a ayudar muchísimo a entender eso el objeto el producto y la marca ¿qué están creando? ¿qué vende tu producto? ¿qué vende tu marca? ¿tiene relación con lo que vende? ¿tiene relación con el mercado final al que llega? es básico saber eso ¿cuál es? la marca ¿cómo vendan el producto? ¿qué aporta al proceso de comercialización del mismo? acontecimientos los rituales ¿se han dado cuenta que todos tenemos rituales en nuestra vida? todos tenemos rituales desde que hasta como duermes tienes rituales yo personalmente me duermo primero me echo de frente pongo mis brazos así de ahí se me adormece este brazo de acá y me pongo para acá de ahí mi cuello empieza a sufrir y me pongo para acá y al final termino volteado en mi cama con una pierna así para acá y la otra y amanezco así ese es mi ritual de dormir me levanto y lo primero que hago en mi caso tomo un vaso de agua si cielo supiera que yo tomo un vaso de agua cada vez que me levanto yo te aseguro que haría maravillas porque su botella estuviera en mi mesa de noche entonces si dime esto de los rituales lo que yo entiendo es que ustedes o las empresas de marketing saben que las personas actúan en gran porcentaje en base a su subconsciente y estos rituales se dan de forma automática como por decirte si me pongo el pantalón me pongo la pierna derecha primero o si me pongo la camisa me pongo el brazo izquierdo primero y en base a esa conducta subconsciente es la que ustedes toman como fuente y de ahí plasman digamos la emoción la atención la emoción y la memoria en el consumidor subconscientemente subconsciente se rompió la pierna y no puede agacharse ¿me entiendes? son aspectos que pueden variar pero la investigación lo que busca es conocer tanto al consumidor que tú puedas hasta saber cómo se pone un pantalón porque a mí esto de psicoantropología me parece genial pero siento que nosotros mismos no sabemos cómo funcionamos o no sabemos ese manual de conducta del hombre y sin embargo las empresas las corporaciones sí lo saben muchos lo saben porque lo han estudiado muchos lo saben porque invierten millones de dólares en estudiar a su mercado y créeme invierten millones de dólares en estudiar desde que su consumidor abre los ojos hasta que lo cierra y cuando lo cierra si pudieran meterse a los sueños se meterían por eso es como un espionaje es un espionaje literalmente es investigación yo lo sé yo sé muchas cosas sobre estos temas ahora el tema de la emoción cuando tú le llamas la atención y creas una emoción al cliente yo más adelante voy a poner un producto y lo voy a querer mandar al exterior y todo pero a veces veo que en la televisión por ejemplo nos nos muestran algo que está un poco está distorsionado en cierta forma te hacen ver valores que tal vez no los tienes o no los has analizado te hacen ver estilos de vida o filosofías de vida que creo que hoy en día la gente no cuenta con eso creo que somos más bien como lo que tú dijiste pero lo anhelas robotitos pero lo anhelas lo anhelas la estrategia lo que busca es atacar tu debilidad la marca por lo general vende lo que tú quieres ser entonces tú lo vas a hacer a través de nosotros eso es lo que buscan las marcas por eso es que le compren yo no te voy a decir yo no te vendo oye sabes que si consumes mi producto mañana te mueres ¿me entiendes? no, no tú no quieres morirte usualmente es lo contrario vas a ser feliz vas a ser alguien en la vida te vas a sentir así mira Coca-Cola Coca-Cola que te vende felicidad, maravilla navidad niños corriendo pla, 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 pla todo lo que quieras pero hay controversia yo no la verdad nunca he hecho un estudio no podría decirte si es verdad o no pero muchos dicen que la Coca-Cola es perjudicial muchos dicen que es un veneno muchos la van dicen dicen sanitario con la coquitina no lo sé pero el ser humano es es impredecible o sea tú no podrías tú no puedes tú no puedes ser 100% efectivo en algo cuando de seres humanos tratas o sea no es 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 mentira el que te diga sabes que yo sé como ni yo sé a veces a veces yo me siento en mi sala y me pongo a pensar y digo oye por qué actúo como actúo o sea ni por qué soy así y muchas veces no tenemos respuesta pero obviamente eso es lo que lo hace interesante sino imagínense ¿no? uy tendríamos seríamos más predecibles y mucho más vulnerables una preguntita acerca de los rituales relacionados con las empresas los rituales esto más o menos lo que usted está dando a entender es que las empresas hacen o manejan un estudio de psicoanálisis respecto al aspecto personal y también personal social porque la empresa tiene que proyectarse más que todo al socializar entonces esto nuevamente aparece aquí como es un trabajo de investigación técnico eso se tendría que presentar o utilizar la estadística de probabilidades en una muestra determinada porque no puede quedar solamente en psicoanálisis no se trata de o sea del psicoanálisis pasar a la probabilidad por eso son estudios cuantitativos y cualitativos tú como área de marketing agarras y dices ¿qué dice mi cuantitativo? mi cuantitativo dice que el 80% de los consumidores compran polos manga corta y tú ok es comprobado sí entonces el cualitativo te dice ¿por qué lo compran? ¿qué es lo que motiva al cliente a comprar ese producto? entonces uno te dice específico te da el dato exacto pero lo importante es también saber igual lo importante es cuáles son los motivantes y las causas para que este número se dé muchas veces mira muchas estrategias han cometido ese error de solo basar su estrategia de mercado en aspectos cuantitativos y al final el cualitativo te sale totalmente diferente y los números cambian de un mes a otro entonces por eso no puedes basarte en estrategias cuantitativas únicamente el dato te dice cuál es la probabilidad pero recuerda que la probabilidad es una consecuencia de muchos estímulos o sea tú hoy día compraste regalos porque era navidad más el cumpleaños de tu hijo al día siguiente tu aniversario con tu esposa la siguiente semana tu mamá cumpleaños y etcétera y ese mes fue un mes donde tú te reventaste tu sueldo en todo caso como es un trabajo de investigación la parte estadística de probabilidades tiene que utilizar la sucesión de los eventos pero sucesión de los eventos en este caso tiene que ser la conducta subjetiva inconsciente de los compradores porque tú eso son la parte por eso con esos eventos tienen que ser ya cuantificados y determinados en las probabilidades pero más importante aún es por qué suceden estos eventos qué entorno cuál es el entorno que ha generado el estudio psicoanalítico personal y social esos son digamos esos son los elementos que van a formar los sucesos que van a ser elaborados en la parte estadística pero recuerda que el psicoanálisis se cierra solo en la psicología del consumidor tú acá tienes aspectos neuronales tienes cultura o sea aspectos culturales tienes antropología mira yo te voy a dar yo te voy a dar un aspecto antropológico te voy a dar un dato antropológico cuando hicimos un estudio en arquitectura acerca de cómo vender departamentos básicamente buscábamos datos cuantitativos cuantitativos para transformarlos en datos antropológicos entonces en nuestro segmento la familia Pérez con tres hijos con tres hijos de ocho a cinco años de cinco a ocho años etcétera etcétera en donde la mamá trabaja y esa variable la mamá trabaja se vuelve un dato antropológico ¿por qué? empezamos a investigar y la mamá trabaja entonces ¿qué pasa? la mamá trabaja y tiene un gran sentimiento de culpa ¿por qué? porque no puede atender a los hijos y hoy en día todas las mujeres trabajan y cada vez más trabajan y están más fuera de la casa más alejados de sus hijos ¿y eso qué genera? y ahí viene el insight culpabilidad y una mujer que tiene culpabilidad de que no le da tiempo a sus hijos hermano si tú le pones un departamento a su medida te lo compra entonces ¿a quién le vendes? a los hijos y la estrategia ¿qué era? ah no pues entonces ahí al toque separamos las áreas entonces ¿cuáles son los volvimos a la antropología? ¿cuáles son las etapas antropológicas de una mujer? ¿de antropológicamente la mujer que hacía? recolectaba cuidaba a los hijos a que no se los come león a que etcétera etcétera entonces cuando tú tienes ese dato antropológico ¿qué dices? ¿cuáles son las zonas en donde las mujeres interactúan más en el departamento? entonces separas el departamento por etapas y dices ok ¿dónde enseñan las mujeres a estudiar a sus hijos? en la cocina entonces la cocina tenía que ser un McDonald's donde tengan los juguetes las mesas plegables al toque se abren coman ¿por qué? porque te das cuenta que los hijos comen y aprenden entonces cuando vuelves a otra área de la casa y dices otra área antropológica este el acicalamiento el cuidado limpieza aseo el cuarto y el baño entonces ¿dónde para la mujer básicamente y muere por estar? en los spas entonces el baño tenía que ser un spa con el espejo grande hasta el piso con el closet que mostrara los zapatos si los reluciera etcétera 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 entonces tú te das cuenta como un dato antropológico de culpabilidad te puede sacar toda una serie de herramientas y estrategias para tú poder vender departamentos entonces te das cuenta como tú puedes transformar un dato estadístico en un dato antropológico y transformarlo en toda una estrategia de mercado por eso es que no solamente te puedes basar en lo psicológico y en lo estadístico todo la verdad la verdad tiene que ir todo y muchas veces va más de uno que de otro pero tú tienes que encontrar esa sintonía obvio sí en el que trabajo en equipo por eso es que ahora el trabajo de investigación obligatoriamente tiene que ser por eso es que ahora te tienes en tu área de marketing tienes estadistas psicólogos neurólogos antropólogos marqueteros diseñadores es una información digamos nueva para los que no tenemos mucha claro es muy nueva creemos que a veces el marketing es una cosa muy sencilla no es así ahora todo inclusive hoy en día las empresas inclusive hoy en día nos hemos dado cuenta que tan importante es que contabilidad sea hermano de marketing porque imagínate si se genera un feedback tan fuerte tú podrías a los segundos estar sabiendo si tu marca o tu campaña está pegando porque contabilidad te va botando la información pero sin embargo te das cuenta que no contabilidad es el hermano avaro y marketing es el hermano gastador entonces hay un conflicto y todas las empresas han cometido hasta hoy en día el error de no contabilidad hasta físicamente los ponen en el otro extremo de la compañía cuando deberían prácticamente trabajar de la mano y juntos y hasta dormir juntos porque son complementarios uno con el otro yo te digo hoy hemos vendido nuestra campaña funcionó uy cuánto gastamos un millón y cuánto fue el retorno 950 mil uy entonces podemos bajar 500 mil acá entonces hoy a ver ¿me entiendes? entonces tiene que ir de la mano es como que me digas no pues el riñón no puede tener nada que ver con el corazón y el hígado no son dos cosas diferentes la sangre va primero por allá o pasa por acá no tiene nada que ver no es verdad si uno de ellos hace un mal trabajo biológicamente te muere o sea te muere pasa lo mismo con una empresa en todo caso esto está estructurado específicamente para grandes empresas o también puede de alguna manera las pequeñas empresas pero las pequeñas empresas digamos no tienen ese tipo de información a su alcance la tienen o sea de alguna manera la tienen o sea puedes conseguirla obviamente obviamente la dimensión de tu negocio te va a requerir una dimensión de marketing diferente o sea si tú vas a vender o sea si yo vendo tengo tengo mi local pequeño y vendo 50 platos de comida diarios no voy a invertir 800 mil dólares en marketing o sea es este correlativo dependiendo de tus metas vas haciendo pero la estrategia y la unión de información y todo lo que conlleva es para todos en todo caso las pequeñas empresas tienen que basar un poco mira es más yo creo que en el segmento para hoy en día las empresas de marketing y consultoras las pymes son un mercado muy interesante porque es gente emprendedora que realmente ha aprendido ha aprendido a su manera ha aprendido empíricamente ha salido adelante pero si tiene la necesidad de entender por ejemplo cómo puede beneficiarse con redes sociales qué pueden hacer si es que empiezan a volantear correctamente en los puntos cómo su diseño va si realmente su logo y marca está bien hecho entonces esta información es buena para todos y todos podemos utilizarla independientemente que seas una corporación o una pequeña empresa quiere decir que en las pequeñas empresas la experiencia del emprendedor empresario es bastante práctica pragmática que lleva consigo exactamente el único detalle el único problema es que ellos el microempresario no ha terminado de aprender a observar del todo cómo funciona el consumidor o sus clientes o sea la interacción no se ha tirado mucho al aspecto científico porque obviamente claro pero ellos tienen un contacto muy interesante con sus clientes es el día a día son intuitivos hay mucha intuición muchos son intuitivos valedera porque la experiencia que a veces adquiere no tiene muchas explicaciones pero tiene bastante contenido pero tienen bastante contacto y es de ahí donde si tú sabes es buen observador puede sacar información que te mejore el servicio interesante eso si las microempresas están en este proceso empíricamente por decir o por experiencias una información básica por ejemplo podría ser los censos nacionales que está publicada por el Instituto Nacional de Estadística ahí tienes la cantidad de hijos tipo de vivienda y toda esa cosa y para dar un pequeño alcance por ejemplo la semana pasada se realizó APEC por ahí leí una información por ejemplo que las mejores carreras por ejemplo a nivel mundial al 2015 en el 2010 no existían entonces por ejemplo las nuevas carreras universitarias del censo de 2015 por ejemplo las carreras profesionales me refiero a nivel mundial universidades esas carreras no existían no estaban en el récord del 2010 entonces me supongo que acá por ejemplo las universidades tienen que cambiar ese enfoque le digo esto más por ejemplo el material que yo tengo acá que gracias promperú me ha proporcionado tengo un hijo que hace 5 años viajó por un intercambio estudiantil alemán becado por un colegio el von Humboldt exactamente ya le llegó la información invitado para no aceptación en la universidad alemania pero por ejemplo él quería toda la vida ingeniería acá por eso dice ingeniería ingeniería pero inclusive experiencia propia yo me molesté tú me has dicho quería estudiar ingeniería me estás mintiendo entonces ¿a qué universidad había sido aceptada? ingeniería de negocio traducido del alemán al que sea entonces hay que ver a nivel mundial cómo este enfoque está cambiando ¿no? el marketing la publicidad ¿no? específicamente una carrera para eso en Alemania hace un neuromarketing espectacular en Alemania es pionero en investigación del cerebro sí, claro pero pero mira mira lo interesante todas estas herramientas hasta te pueden aportar en tu misma en tu mismo hogar en la misma relación con tus hijos con tu esposa toda esta información hasta te puede ayudar en conocer a la persona que tienes al lado cómo cómo le vendes ¿no? partiendo desde tu hogar es importantísimo ¿sí? y bueno el tiempo el tiempo es una variable básica en qué momento en qué periodo estamos qué está qué ha pasado ahora en este preciso instante que pueda beneficiar o perjudicar a mi producto o a mi marca entonces el tiempo es interesante analizar en dónde nos encontramos en el tiempo en este preciso momento qué está pasando qué está influenciando a mi mercado tenemos que entender qué qué está pasando no sé en Canadá en Inglaterra con esto cómo va a influenciar en mis ventas etcétera etcétera es básico o lo prendo técnicas y estrategias metodológicas básicamente la etnografía lo que hace es utilizar la entrevista que es la primera perdón la observación participante que es la primera herramienta cómo cómo observamos se desempeña en nuestro en nuestro estudiado cómo actúa qué qué conductas tiene etcétera la entrevista que tratas de profundizar aspectos del consumidor tratas de llegar un poquito más allá acerca de de lo que piensas del producto o marca que vayas a estudiar no necesariamente cuando se hace etnografía se le dice al mercado oye estamos estudiando leche gloria oye estamos estudiando no se le da una idea general acerca de la categoría oye estamos estudiando lácteos les vamos a hacer una investigación así queremos saber etcétera etcétera pero nunca se le dice la marca que estás estudiando y los materiales documentales o escritos que es toda la bibliografía información reseñas investigaciones previas etcétera que puedan aportar a nuestra marca en la observación participante lo que hacemos es meternos en la vida de nuestros segmentos nos insertamos en sus rituales y los analizamos uno a uno sus vivencias las actividades y los usos de productos u objetos que tienen en su rutina diaria cómo ellos actúan como cuáles son los rituales que tienen meten primero el vaso calientan de ahí ponen el inescafé etcétera etcétera cuando tú investigas observas y luego interactúas preguntas por qué lo haces de esta manera y él te da una información por qué tomas por qué comes así o por qué haces esto entonces empiezas a tratar de motivarlo a que te vaya soltando la información de a poco observar las pautas de conductas y participar en la cultura que está siendo observada tenemos que interactuar tenemos que volvernos uno más de ellos tenemos que entender la cultura dependiendo de la cultura van a depender muchas de las actividades que nosotros realizamos en nuestro día a día consideran el método central de investigación qué estamos investigando qué queremos investigar a quién estamos investigando yo lo estoy hablando desde mi punto de vista de consultor porque cuando a mí una empresa me dice oye hazme esta investigación yo tengo que centrarme en el objetivo de mi investigación pero ustedes como dueños de empresa tienen que ponerse en el lado de la empresa pero también en el lado del cliente y un poco entender cómo responden los clientes y cómo ustedes están pensando como empresario de repente ustedes están pensando que sus clientes tienen ciertas costumbres conductas totalmente equivocadas entonces ahí es donde ustedes tienen que un poco insertarse más para saber si tu filosofía de marca o de empresa conecta con lo que tu mercado exige y se complementa con entrevistas informales las entrevistas informales solo son para sacar un poquito más de información que quizás obviaste en el proceso de investigación una respuesta rápida una información un detalle etcétera etcétera la encuesta exactamente una cosa normalmente esta parte de la investigación se hace al final cuando ya nos vamos a ir de la casa o de la investigación y soltamos unas cuantas preguntas así como para es como cuando estás haciendo ejercicio y los 10 últimos segundos quieres ya quemar toda la grasa igualito ya unos 10 últimos segundos para que te voten toda la información y por ahí al final al proceso de traspasar esta información aparece en estos indicadores que te pueden ayudar muchísimo en elaborar estrategias la marca se convierte en el líder de la tribu quien no conoce Vance Vance empezó siendo una marca de zapatillas simplemente casual para skaters ahora Vance está en bicicletas los surfers deportistas futbolistas reguetoneros todos usan Vance y así aperturó espacios hacia otra inclusive aperturas espacios para que otras marcas también puedan insertar quien iba a pensar quien iba a pensar que Nike iba después de tantos años Nike iba a poder meterse al segmento de productos extremos y hoy día vemos que Nike está los surfers usan Nike los skaters usan Nike todos esos deportistas extremos es más yo el otro día me asombré Nike está empezando en zapatos para zapatos casuales zapatos formales ahora muchas marcas de zapatos vienen con los sistemas Air de Nike y abajo tú le ves y dice Nike entonces ha entrado a otro segmento de mercado ha fusionado tecnología para tener presencia en grupos de consumo que antes ni imaginábamos Nike estaría en la ropa formal en los zapatos de vestir entonces mire la diversificación que puede generar un poco más el conocer tu segmento tu mercado obviamente que dice Nike si los zapatos de vestir son bonitos todos pero todo el mundo sabe que tu pie termina pero a mí me duele usar zapatos así de eterno porque son duros pelazuela de madera entonces pero mira cómo se te abren unidades de negocio interesantes entonces es importante la observación y un poco enterarte de cómo funciona tu mercado te permite ver opciones de negocios que antes no las pensabas exactamente pero obviamente ¿qué pasa si te dicen ya solo con que digas oye estos zapatos tienen tecnología Nike tú al toque dices que debo caminar en el cielo ¿no? entonces más el estilo de Calimo tú te imaginas ¿me entiendes? es una fusión de potencialidades muy interesante pero se da y se está empezando a dar claro es cuestión es cuestión simplemente de ver las oportunidades o sea las empresas hoy en día dicen ok mi core de negocio será el segmento A pero por qué no le puedo vender al segmento B si yo en mi proceso de producción puedo realizar productos que satisfagan necesidades en este segmento entonces se diversifican entonces eso te da la información la investigación te da esa potencialidad la entrevista a profundidad básicamente lo que acá buscamos es identificar discursos ¿qué es lo que las personas nos dicen en su discurso? ¿qué es? nunca han escuchado ay pues que tienes que entender a la mujer entre líneas ¿quién entiende a la mujer entre líneas? ¿cómo es eso? yo a veces me preguntaba ¿cómo es entender a la mujer entre líneas? o sea si ella me dice no es sí ay no pues sí pues te está diciendo ¿cómo? pues si me ha dicho no ¿no te han dado cuenta? uy a veces a veces mi novia me dice ay para 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 nuestro aniversario y no quiero nada caro quiero que me des algo especial entonces yo me pongo y digo especial ¿qué puede ser especial? esa palabra cuando hablas con las mujeres o sea cuando tratas de entender a las mujeres es una palabra muy complicada y riesgosa entonces especial dije ya que querrá ¿no? pero pero no sé pues en su momento yo me habré yo entendí que era pues una cena pues no sé una cena muy lujosa o cosas así ¿no? entonces efectivamente la llevé pues a un restaurante a comer pues no pues un restaurante la verdad la factura me salió no muy barata que digamos pero al salir del restaurante yo le decía amorcito ¿te gustó la cena? sí pero ¿te gustó lo que comiste? qué rico el vino sí rico el vino este amor ¿pero qué tienes? le digo pero pues yo te pedí que me hicieras algo especial ¿pero qué especial? que lo hagas pues con tus manos o sea que lo crees o sea que tú querías verme tejiendo ¿no? sí pues quería ver que sufras el esfuerzo de creer entonces tú dices uy no entonces especial ahora ya sé que cuando me dice especial tengo que ponerme con lampas así a cavar un hueco para hacerle un jardín y poner una flor en el medio entonces ¡ah! se enamoró especial entonces tenemos que entender lo que el discurso quiere decir y el discurso no siempre nos dice lo que nosotros queremos entender el discurso pocas veces nos dice el trasfondo de la información debemos recoger información cualitativa ¿cuál qué otras investigaciones acerca de este de nuestro segmento se ha dado? ¿quién ha investigado? ¿cuáles son los otros investigadores que están a la par de nosotras ¿qué hace nuestra competencia en lo que la investigación se refiere? ¿cómo van caminando ellos al lado? entonces eso te da una idea de cómo ellos van avanzando y en qué posición de mercado se encuentran exacto autorreflexivo ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué hacemos las cosas? ¿por qué las hacemos? ¿por qué estamos produciendo este producto? ¿por qué estamos vendiendo polos? ¿por qué vendemos zapatillas? ¿por qué vendemos gorros? ¿por qué vendemos lo que vendemos? ¿por qué? pregúntense ¿por qué? ¿por qué quieren hacer algo? y validar hipótesis diariamente suelten hipótesis suelten posibilidades uy esto puede ser así esto puede ser acá el 80% quiere esto empiecen a soltar hipótesis pensamientos todas las que puedan y valídenlas investiguen esto es verdad no es verdad si es verdad ¿por qué? ¿qué es el resultado? etcétera etcétera quieren o entienden o prefieren o opinan acerca de campañas o acerca de cambios o acerca de las estrategias que hayamos hecho para lograr vender mira este es un ejemplo clarísimo de discurso de una investigación estamos investigando básicamente el momento en el que las mujeres entran al baño a la ducha etcétera en ese momento ese ritual de las mujeres y una mujer dice a mí la verdad me alegra bañarme y disfrutar el baño es un tiempo exclusivo para mí para mí bañarme es algo positivo pues es placentero y estoy haciendo algo por mí tiendo como a irme nosotras como mujeres que trabajamos tenemos siempre problemas que solucionar tal vez recordar o reflexionar que hice bien o que hice mal el día anterior lo que pueda corregir porque en la ducha no hay nadie que me moleste ¿qué significa? hay ustedes que entienden ¿cuánta información creen que hay ahí? muchísima porque te está diciendo que en la ducha para una para una marca de jabones para una marca de champús para una marca de toallas esponjas para una marca de lo que fuera que tenga que ver con el momento esta es información valiosísima o sea es mi momento para mí es el momento en donde ella se abre se toca se siente yo no soy mujer pero yo me imagino que yo por lo que converso con mi mamá sé que muchas de las mujeres cuando se bañan aprovechan muchas veces hay no esta bola que tengo no es verdad o no sí o sea son momentos en los que las mujeres se conocen o sea hay partes en las que tú realmente nunca llegas a ver por ejemplo están bañando y se ponen a ver no se investigan entonces obvio mira mira o la ducha de una mujer embarazada o la ducha de un adolescente o la ducha de un pucha no sé de una mujer que mañana se casa ¿tú te imaginas cómo puedes venderla? y eso es algo que la investigación suelta la mujer señores las mujeres son una mujer diferente todos los días o sea hoy día es la reina del al día siguiente no quiere que ni la miren el otro día se transformó en la guerrera el otro día se transformó en la más pesimista y básicamente ¿por qué? por el proceso hormonal que tiene es una fábrica de creaciones de hormonas entonces si tú conoces eso de biología de la mujer tú sabes que venderle a una mujer no es lo mismo que venderle a un hombre y venderle a una mujer embarazada no es lo mismo que venderle a un adolescente entonces tu discurso cambia totalmente entonces no le vas a poder vender de la misma manera a todas entonces la cosa se complica más aún entonces es importante cómo poco a poco nosotros podemos analizar discursos y eso es interpretarlos acá hay otro también es un momento para revisarte el cuerpo cómo tienes la piel si te han salido manchas alguna irritación moretones alguna bolita en el busto etcétera es un buen momento para darse cuenta de todas las cosas efectivamente entonces esos discursos de investigación son los que nosotros traspasamos a laboratorio y empezamos a analizar y tratamos de entender entre líneas para crear la estrategia para crear la estrategia y el mensaje idóneo para que los consumidores se conecten con nuestras marcas los materiales escritos básicamente es la bibliografía documentos relacionados historia etcétera todo lo que podamos encontrar de información que nos permita complementar la investigación mira acá tenemos ciertos rituales que en muchos casos pueden servir y los traemos de atrás por ejemplo entender el significado de limpiarse y acicalarse es un acto propio de la conducta de muchos animales pero también nos damos cuenta que el ser humano en muchos casos hace cosas para recibir cariño todos buscamos cariño todos de alguna manera yo les voy a contar cuando era niño y salió el Nintendo yo quería mi Nintendo entonces realmente yo me echaba todas las mañanas mi papá miraba el fútbol y mi papá siempre me decía oye a ver sácame estos pelitos de acá que tengo que me están fastidiando entonces yo lo hacía gratuitamente ahí un día dije ya quiero mi Nintendo ¿cómo hago? entonces agarré y dije papá te voy a hacer un acicalamiento de toda la espalda yo te voy a sacar todos los deditos de la espalda pero si me compras mi Nintendo entonces mi papá obviamente me lo iba a comprar si no me lo hubiera comprado no me lo hubiera dicho no te compro nada y lo llamo a tu mamá pero en esa expresión de yo que estaba buscando yo estaba generando dando atención para recibir afecto o recibir o recibir lo que yo quería conseguir entonces ahí te das cuenta que este tipo de actos están todos los días de nuestra vida el enamorado cuando estás enojada viene y se acerca y te da un beso o te cocina o te hace o te lleva o te trae una flor estos son son muestras de que todos los días nosotros buscamos como hábitos generales cariño entonces pasa lo mismo como el cliente nuestros clientes buscan un poco también recibir afecto y la actividad es en doble sentido o sea nosotros también buscamos que a través de estrategias que entregamos recibir el aprecio de nuestros clientes que básicamente se traduce en consumo limpiarse y limpiar la caverna era una manera de conservar su salud y proteger las crías de enfermedades así como una manera de reforzar vínculos sociales y afectivos ¿qué mujer va a invitar a sus amigas a su casa a tomar té y va a recibirlas con la sala hecho un desastre? nadie todas al toque arreglan todo ponen y hacen lo que no tienen que hacer para verse bien y es natural muchas lo hacen por salud otras conscientemente porque son maniáticos de la limpieza no sé pero todos hacemos y tenemos este tipo de actividades entonces esta actividad cuando queremos vender puede ser de mucho valor y básicamente fue lo que hicimos investigando para una constructora esto para una constructora puede ser valiosísimo es un dato antropológico que te aseguro que ningún ingeniero civil necesariamente lo tiene que saber pero si tú sabes los patrones y las responsabilidades en el hogar y los hábitos de tu segmento vas a saber cuáles son o cómo tienen que ser construidos los ambientes para que el cliente compre tu departamento tú cuando vendes un departamento tú no vendes un dolor de cabeza tú le vendes el lugar en donde vas a ir a relajarte no le vas a vender por ejemplo nosotros compramos un departamento en el que no tenía no pusieron enchufes en el baño entonces yo digo este compadre la verdad fue un error nuestro porque no nos dimos cuenta no tenían enchufes en el baño pero después me puse a pensar ¿quién no necesita no le crece barba a este arquitecto? o sea es adolescente porque para cargar el celular muchas cosas por ejemplo hoy en día para algunos restaurantes les hemos aconsejado señores ustedes ya en sus mesas tienen que tener cargador por lo menos tres tipos de cargadores para celular o sea eso de que no que cuando tú vas a comer bueno lamentablemente la teoría de que nosotros ya no debemos nos aislamos con el aparato es poco improbable porque todo el mundo tiene la actividad nuestro cerebro ya se modificó para estar haciendo todos los días muchas cosas pero tú como un restaurante tienes que ofrecer los complementos a las necesidades de tus clientes entonces todo el mundo loco a veces va a veces vamos a estar para simplemente conectarnos a internet a ver cuando se nos acaba y es una conducta miren como una marca ha creado una conducta un hábito de vida entonces igual hicimos investigación y dijimos que todas las mesas tengan cargadores o sea cosas así que de alguna manera se conectan con la marca y dicen ah no ya voy acá ya tiene cargador ya me olvidé mi cargador voy a tomar un café y conecto mi ¿entiendes? claro entonces es importante que esta información nos ayude a innovar y no nos peliemos con que ah yo voy a hacer la campaña a veces no sé si me río pero en un lugar acá este local no tiene wifi porque acá no queremos que nada no había nadie o sea no te puedes pelear contra la corriente o sea es una tendencia y tú no puedes ir en contra de la tendencia tú tienes que subirte a la ola si te subes a la ola vas a poder acoplarte e innovar pero si te vas a pelear con la ola pucha vas a terminar reahogado entonces eso es lo que un poco tenemos que aprender a ver y en el caso de ustedes exportadores es importante que vean y empiecen a cuestionarse ¿cuánto sé yo de mi mercado de vestido? ¿cuánto yo conozco acerca de la cultura a la que le voy a vender? hagan un autoexamen y califíquense y un poco eso les va a decir qué es lo que tienen que mejorar las triadas etnográficas básicamente es un reclutamiento de personas en donde tú empiezas a generar una una serie de opiniones basadas en variables propuestas que no necesariamente vayan a estar insertadas en la estrategia sino que son parecidas pero tú lo único que quieres ver es el pensamiento y predisposición de consumo de los entrevistados entonces haces un conversatorio y empiezas a trabajar e interactuar la efectividad de esta herramienta surge ¿por qué? porque las personas mienten menos se debaten más y cuando tú generas debate entre los consumidores ahí empiezas a invocar a que a que los investigados empiecen a soltar sus cartas empiecen a como se dice a limpiar sus traspictos empiecen a sacar toda la información que la tienen guardada acerca de productos específicos o de puntos específicos que te pueden ayudar a entender por qué a veces actúan o no actúan como lo hacen entonces es importante tener también la actividad de grupo y generar dinámica para que un poco ver cómo ellos se debaten entre sí y ver cómo respaldan sus posiciones es recomendable para los estudios que los estudios se presenten fenómenos sociales a comentar toda marca y todo producto genera un fenómeno social sea pequeño o grande no importa siempre una marca influye en un radio de entorno o sea si eres un innovador vende sándwiches si tus sándwiches están mal hechos y tu vecindario comió y te enferman todos obviamente tuviste una consecuencia y eso te genera si realizas una causa y se genera una consecuencia entonces analicen cuánto qué consecuencia tiene tu producto o marca en la comunidad en la que se consume o a la que va dirigida todos todos tenemos generamos consecuencias todos las herramientas etnográficas el lapicero la grabadora la cámara de fotos la nota de apuntes y el regalo el regalo ¿por qué? porque nosotros obviamente nadie nos va a permitir entrar a su hogar gratuitamente o sea nosotros con el regalo de alguna manera generamos un vínculo de compromiso ok yo te estoy te estoy pagando por esto yo necesito que tú me atiendas en las condiciones que hemos pactado ¿por qué? porque para hacer investigación tú tienes que también entender que estás tratando con personas y estas personas tienen problemas etcétera 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 alrededor de su vida entonces una variable para hacer investigación que siempre a veces falla es que no se termina con las horas adecuadas de investigación a veces surgen problemas etcétera etcétera entonces ese tiempo para la empresa que nos contrata es preciado porque si yo no aprovecho el tiempo que tengo planeado con mis investigados mis resultados no van a ser los mejores entonces para esto es importante generar ese vínculo de compromiso que es básicamente el que se respete las horas pactadas de investigación el diario de campo es donde tomamos nota de todo y cada uno de los aspectos que vemos en el proceso de investigación todo cual fuera cómo se sienta cómo se toca la cara cómo se viste cómo se peina todo todo lo que pueda ser visto la importancia del diario es que te permite interpretar te permite entender y con mantener la información precisa y variables importantes para después ser analizadas porque es importante tomar nota porque la mente falla no siempre nos vamos a acordar de todo entonces te permite corregir aspectos que quizás con las fotos y con la grabadora tú interpretaste mal etcétera etcétera entonces a través del diario de campo es la manera rápida como nosotros tomamos nota de todo y cada uno de los aspectos que vamos a investigar las notas de campo que básicamente son las notas de campo in situ que son conceptos centrales generales acerca de nuestra investigación la observación y entrevista directamente con el investigado el análisis posterior que es lo que llevamos al laboratorio para investigar y entender un poco más el modelo acumulativo de información que es como todo el conjunto de información en una da un significado y como analizado variable por variable independientemente puede dar otro significado pero la idea es cotejar entre el significado individual y el general para ver cuál es la conexión con el consumidor y luego pasamos al análisis y acá es cuando validamos los insights los insights ¿quién sabe qué es un insight? los insights son acontecimientos importantes y fuertes con alguna experiencia vivida que te genera una relación con la marca entonces ¿qué significa? nunca les ha pasado nunca les ha pasado o por ejemplo les voy a poner un ejemplo que hay la chica que tuvo el enamorado que la amó mucho y tuvo muy buenos recuerdos y cuando está caminando por la calle en eso pasa un chico así con el perfume del enamorado que la trató bien y la chica huele el perfume y al toque se transporta hacia esa etapa de la vida que dice ay ese enamorado me amaba me regalaba todo ¿qué pasa? que existe una muy alta probabilidad de que esa persona pueda tener una afinidad o una probabilidad de afecto con esta otra persona entonces pasa lo mismo con la marca y el perfume si ese perfume lo hubiera usado el enamorado el sacavoltero te aseguro que esta chica ni se acerca a ese compadre ¿por qué? porque el insight que tiene es un insight negativo es un recuerdo que las bloquea o la apertura hacia hacia él pasa exactamente lo mismo con las marcas entonces si tú por ejemplo ¿cuál es el gran insight negativo que tenemos los peruanos? ¿por qué estamos tan bloqueados con el tema del dinero? ¿por qué? porque a veces no sé si se me cuenta vemos una persona con mucho dinero y dice no es ser narcotraficante no es sin que se estará metido o sea ¿por qué? porque nuestra historia nos ha llevado a que nuestros gobernantes nuestros jefes sean los más ladrones o los más corruptos entonces para nosotros el tener dinero es gente mala y por eso nos bloqueamos por el tema del dinero pero fíjate en los judíos los judíos con dinero salvaron la vida de su gente y para los judíos el dinero es el medio para ser felices a ver anda a mí los judíos pobres no hay que devolver o sea fue el medio con que ellos lograron salvar vidas entonces para ellos el dinero es un medio muy importante para o sea es un medio importante y trabajan mucho por él también están arriba de los demás claro también tiene un don o una bendición o algo porque en cualquier país que uno vaya el judío es el más próspero claro y se acomoda muy bien pero también mira pero también hubieron épocas en su historia que si te das cuenta marcaron mucho lo que son ahora o sea y la relación con el dinero y por eso ellos son tan prósperos porque de alguna manera fue un medio para salvarse si es una bendición de Dios o es una estrategia que ellos tienen en cualquier país yo creo que puedes es un mix de ambos yo creo que estrategia cuando ya tomas conciencia que dices sabes que nosotros tenemos que ser exitosos y vamos a ser exitosos y ahí conlleva todo del esfuerzo y la cultura el conocimiento y todo lo que trae de por sí pero psicológicamente ellos con el dinero sienten una apertura o sea al contrario que muchos de nosotros los peruanos que sabemos que por el dinero roban o sufren o matan entonces eso es un bloqueo entonces muchas veces para nosotros el dinero es no necesariamente es positivo porque por ejemplo en Nueva York los judíos que están en el negocio de los diamantes son más ricos que los propios estadounidenses que viven en Estados Unidos y así en cualquier otro país Europa Norteamérica en cualquier país claro pero como impronta como impronta pero como impronta te das cuenta que como un objeto puede predisponerte hacia algo de una manera positiva o bloquearte entonces pasa lo mismo cuando cuando en una familia los padres se separan por dinero para los niños el dinero es un problema o es una causa de problema es por lo que mis papás se separaron entonces ese niño puede crecer bloqueado ante una realidad ese insight puede ser muy fuerte y puede marcar una predisposición de consumo de ese niño en un futuro entonces esos son puntos que investigamos bueno por principio con respecto a lo que dijo el señor el judío su principio es ese no es tanto la religión sino automáticamente es ellos el dar y mucho se escucha que el judío es tacaño pero no es eso es el dar ese es su principio de ellos y no tener a diferencia de el peruano soy peruana también pero yo veo mucho conformismo que se conforman claro no se esperan que le den pero no hacen su esfuerzo para tener eso muchas de esas eso debe ser consecuencia de muchas y trabajan para el dinero cosa que no se debe ser así debe ser lo contrario exacto son todo eso que has nombrado son consecuencias de improntas sucedidas en en la comunidad y cuando cuando hablamos de insight y hablamos de un insight es un conjunto de improntas ok el conjunto de improntas perdón un impronta es un conjunto de insight el conjunto de improntas generan el código simbólico del mercado y sobre el código simbólico del mercado no se se han escuchado acerca del inconsciente colectivo el inconsciente colectivo es el patrón de todos estos códigos que son similares en la comunidad y que generan que la comunidad la cultura y las personas que conforman esa sociedad tengan una personalidad o sea es una cultura que tiene una personalidad por eso es que ahora si bien es cierto hacemos micro investigación pero las empresas buscan entender cuál es el código el inconsciente colectivo de su marca ¿por qué? porque están estudian estudiamos más de afuera ya toda la personalidad de la sociedad entonces hay etapas uno te lleva a la otra bueno las guías hay una manera como dividimos las guías para poder para hacer la investigación generamos las preguntas claves y los temas para abordar o sea hay que dividirlas cuáles son las preguntas claves a preguntar al consumidor cuáles son los temas a abordar y toda esta información tiene que apuntar a la teoría de los tres cerebros tenemos que buscar que nuestras preguntas satisfagan información del cerebro reptil el cerebro emocional y el cerebro córtex o sea ¿han escuchado la teoría de los tres cerebros? ¿sí? bueno la teoría de los tres cerebros es dice que los seres humanos tienen tres cerebros uno que es el reptiliano uno que es el córtex o lógico y el límbico ¿ok? el reptiliano es el el que nos ayuda a sobrevivir es el instintivo es el el loco que sale ahí a tomar la decisión el córtex es el único cerebro que habla es el cerebro que analiza toda la información la procesa y la la separa la divide y el límbico es el cerebro emocional es en donde nacen las emociones pero el que toma las decisiones es el reptil o sea todas las decisiones son subconscientes e inconscientes y acá viene la teoría y es una teoría que ha sido ya comprobada por por la empresa Mindcode que ustedes se han puesto a pensar no sé si habrán escuchado que todo lo que ustedes compren todo todo no importa qué compren lo compran por miedo todo lo que ustedes compren lo van a comprar por miedo por miedo usted ha comprado esos lentes ceñitos que tiene ahí en su cabeza por miedo a no ver por miedo a caerse por miedo a no tener control o a no escribir los zapatos que el señor tiene los ha comprado uno puede ser un miedo básico a no tener que calzar o a calzar bien o a verse bien o a ser aceptado o no ser aceptado todo lo que ustedes consuman lo consumen por miedo señores es una teoría básica y con la que tienen que partir para entender por qué sus clientes están consumiendo su producto entonces esa es la teoría de los tres cerebros que es muy muy amplia y muy grande y tiene mucha información y desglose que en algún momento con gusto se las compartiría estas son las guías básicamente un ejemplo de formato de cómo tomamos las notas en las investigaciones cómo hacemos cómo dividimos las hojas de papel para hacer las preguntas y tomar apuntes y la antropología visual a quién se le venden las pinturas este es un estudio que se hizo en México y en México que son muy característicos los mexicanos me encantan porque son personajes realmente acá lo que tenemos que entender es a quién le vendemos y este es un claro ejemplo de a quién se le vende voy a ir al siguiente slide para que entiendan este es el letrero que estaba en esta venta de pinturas donde este señor y en México casi todas lo tienen todo hombre casado escogiendo pinturas o colores debe traer autorización de su esposa ¿por qué? porque cuando vendían al día siguiente regresaban y ustedes decían no sabes qué maestrito disculpenme pero a mi señora no le gusta esta pintura por favor cámbiemela por rojo entonces acá que te hace entender miren esta foto cuando la señora va a vender pinturas automáticamente este señor bloquea al hombre y el hombre automáticamente se pone la mano y ¿qué dice? o sea es que yo me callo yo no opino hable con la jefa ¿no? entonces automáticamente la señora toma primero el señor bloquea al hombre con el brazo como sacándolo de la jugada y simplemente escucha lo que la señora dice entonces para una empresa que vende pintura díganme esto será información importante o no será información importante muy importante entonces acá por ejemplo venga ninguna pintura aplicable sobre cal tiene garantía ¿qué te dice? que existen muchas técnicas fallidas y que hay un hábito en los pintores en usar cal o usar cosas que arruinan la pintura entonces se dan cuenta como costumbres te van generando patrones de conducta y consumo entonces ahí te das cuenta que es un servicio adicional que da el vendedor y dice por favor no lo mezcles con cal ¿no? no te voy a quitar la garantía después no me vengas a reclamar que no te estoy queriendo aprobar la garantía entonces estas son informaciones muy interesantes miren esta droguería esta es una es una botica esta es en Costa Rica más o menos es una botica pero miren la estrategia de la señora dime si esa señora no es una genia de marketing fíjense fíjense esta se ha ubicado al frente de una droguería una farmacia una tienda que vende todo y vende hierbatería y más medicinales dime si es estrategia y la señora no tiene idea de lo que está haciendo se ha puesto ahí porque bueno y esa es una una estrategia pepucha estudiada no se han dado cuenta como donde hay un fray hay un chilis donde hay un mcdonald's hay un burger king un bembo obviamente porque tú te tienes que beneficiar del marketing de tu competencia si tu competencia invierte tanta cantidad de marketing es probable que a ti te vaya a caer un poquito y viceversa ¿no? entonces básicamente la señora ha realizado una estrategia pero mire espectacular y esas son costumbres que ante para ti como empresario o como emprendedor te puede servir muchísimo observar qué es lo que pasa en tu cultura y entorno cómo se desarrollan y desenvuelve su cultura y cuáles son las conductas que ellos adoptan para vender diseñando las guías básicamente este es un cuadro concreto en donde te muestra la categoría que vamos a estudiar este consumo masivo textiles automóviles etcétera las historias de vida el sistema de significados y escalas de valorización cuánto o cómo valorizan o cómo entienden el mercado a tu marca la categoría estudiada los vínculos de emociones cuáles son las emociones más perceptibles que se generan en tu mercado la percepción tus consumidores entienden lo que venden o sea terminan de comprender realmente a tu producto o marca las experiencias personales cada persona tiene una experiencia personal infinita experiencias personales que los motivan a comprar un producto específico tú las conoces sabes cuáles son pues deberían saber y los aprendizajes culturales nosotros nosotros en muchos de los casos aprendemos a consumir oye toma la leche con chocolate ya te he dicho o la abuela te dice siéntate bien así no se come así se come ya la leche se toma mi abuela teniendo de escuchar este dicho antes de la leche todo después de la leche nada ese era el dicho de mi abuela yo decía ¿por qué nada? abuela y yo no sabía ni ella sabía por qué pero yo crecí con ese dicho y como patrón después de leche no tomaba ni agua ¿me entienden? entonces ¿cómo nosotros aprendemos a consumir los productos? ¿qué nos enseña? ¿y qué tanto sabe la persona que nos enseñó? a veces no sabe nada mi abuela era terrible sacaba unas teorías pero yo leí a sus abuelas entonces básicamente cada individuo carga consigo una historia de vida esa historia de vida es un sistema de significados es un sistema completo de significados y hay que entenderlos y las historias de vida son canales para entender categorías productos y marcas o sea a través de esto nosotros vamos a poder entender cada producto y cada marca en su contexto dentro del mercado hay que aprender a desenredar las ideas centrales cuando nosotros investigamos hay tanta información para nuestros clientes que nos vienen que tenemos que aprender a desenredarlas y ordenarlas y entenderlas una a una para poder comprender qué es lo que piensan las mejores interacciones etnográficas se presentan cuando pasas de una entrevista de pregunta y respuesta a una comunicación fluida pero guiada cuando nosotros investigamos para nuestros clientes buscamos que al conversar o al ir a entrevistar a las personas no se sientan como que efectivamente los estamos entrevistando sino sientan que es una comunicación como amigo oye cuéntame cuéntame qué te hizo tu enamorado ayer y por qué te enojaste con él ay no sé amiga ¿sabes qué? ay es un idiota porque yo le dije que si bien me respondió pero por qué me responde así ¿me entienden? entonces abre la conversación eso es lo que se tiene que buscar no que el entrevistado espere a que a ver pregúntame ya yo respondo ahora ya no ¿me entienden? entonces nuestra investigación trata y debe siempre y cuando ustedes conversen con sus clientes dense cuenta cuán encajonado está en una encuesta de pregunta y respuesta y cuánto pueden lograr que sus clientes se aperturen y hablen con ustedes y se comuniquen y les digan y les aporten o los critiquen etcétera etcétera eso con el objetivo de crear un vínculo amical mientras no hay un vínculo amical tu relación siempre va a ser proveedor cliente y no va a haber confianza no mientras tú no se la generes utilizamos mucho la palabra laddering y esto es muy importante día a día ustedes pueden practicar esta técnica que les va a servir no solo para entender investigaciones de mercado sino para el día a día el laddering ¿qué es? es una pregunta sobre pregunta entonces acá hay un ejemplo ¿por qué te gusta el chocolate? en una investigación es rico muchos se hubieran quedado con esa ah no el 80% dijo que es rico uy sí entonces como el 80% dijo que es rico saquemos la estrategia y sí pues como el 80% dice que es rico nos van a comprar de todas maneras nos van a comprar porque es rico entonces la siguiente pregunta ¿qué significa rico para ti? ya vas un poquito más al fondo dice algo que me hace sentir bien igual sigue siendo una pregunta una respuesta muy general a que a mí me pueden para Aníbal Lecter este sentir bien puede ser este descuartizar a su a su víctima ¿no? eso lo hace sentir bien entonces ¿qué momentos recuerdas con el chocolate que te hace sentir bien? con mi novio los domingos tomábamos chocolate ¿por qué crees que tomas chocolate los domingos? no sé pero los domingos me da mucha ansiedad de empezar la semana y siento que el chocolate me da como vitalidad estabilidad entonces la otra pregunta ¿recuerdas una historia de tu niñez con el chocolate los domingos? sí en la casa de los abuelos nos reuníamos los domingos toda la familia y tomábamos chocolate juntos ¿sabes? era una era como para arrancar la semana entonces se dan cuenta que como hemos llegado hacia una historia de su vida que fue un factor importante para que ella como hábitos consumiera los chocolates los domingos si yo me hubiera quedado con la segunda respuesta o la tercera pues hubiera hecho mi estrategia diciendo uy son de rico los chocolates son ricos hay que vender chocolate entonces el laddering lo que hace es repreguntar para profundizar acerca de aspectos del consumidor que no está dispuesto a decirte en primera instancia nadie quiere decirte algo en un primera instancia a nosotros nos encanta que nos rebusquen y nos pregunten claro exactamente y tú y tú acoplas esos momentos esos momentos vienen desde atrás y son costumbres que se han generado y y esas costumbres han generado emociones que a ti te han formado te han hecho el hombre o la mujer que eres hoy en día entonces por esos rituales tú predispones a consumir chocolate los domingos por lo tanto el chocolate es un producto de tu canasta familiar ahora qué marca y qué marca compres va a depender si yo como chocolates este yolita sé que tú tenías que mi patrón era que habían rituales en los domingos y comían y la familia obviamente mi estrategia y mi discurso va a ser una cena una lonche familiar en donde están todos interactuando todos felices el abuelo llega con el chocolate ¿me entienden? desde ahí se crea el discurso y desde ahí donde sale la estrategia y se crea la promoción y la publicidad y etcétera etcétera con quien sea con tu novio lo puedes utilizar no nosotros o sea el adhering lo utilizamos en toda la investigación que nosotros hacemos es in situ o sea en el lugar puede ser en cualquier lugar en el caso de nuestra investigación es la técnica siempre en la casa del cliente a que investigamos o sea nunca sacamos al cliente fuera de su ambiente natural el adhering es la técnica pero tú puedes utilizar este adhering para lo que sea o sea si quieres conversar si tú tienes a un cliente con el que tienes que cuando quieres conocer algo tú le haces la pregunta y respuesta y él te va a ir soltando información conforme tú elabores las preguntas ¿esa es tu duda? o sea puedes utilizarlo para cualquier momento o situación pero en el caso de la investigación de mercados y en el caso de la etnografía la investigación es dentro del ambiente del estudiado nunca se le saca al investigado fuera de su ambiente natural vuelves a tratas de retomar la conversación con otra redireccionando la pregunta claro pero tú tienes que llevar la batuta tú tienes que llevar la batuta tú preguntas ¿cuál es tu nombre? Lucy ¿de dónde eres? ¿de qué ciudad eres? Lima ¿de qué distrito? ¿qué recuerdos tienes de Santa Beatriz? bueno que ha sido un distrito siempre muy familiar amigable tranquilo ¿qué es la familia para ti? la familia es lo principal es digamos lo que lo que me ha llevado a ser la persona que soy en este momento porque siempre he tenido digamos muy buena enseñanza de parte de mis padres ¿cómo te sientes tú ahorita con lo que te has convertido? tranquila y siempre abierta a nuevas expectativas porque así siempre me han enseñado desde pequeña ¿quiénes fueron las personas que más te enseñaron en la vida? mis padres después los profesores en el colegio después en la universidad y después contacto con la vida diaria con con mucha con muchísima gente de muchas empresas a las que bueno varias empresas a las que he trabajado entonces he estado yo abierta a esa exposición ¿qué momentos más importantes recuerdas de tu colegio? más importantes bueno prácticamente tener buenas buenas estudiando en el colegio de monjas tener buenas profesoras también habían laicas tener buenas compañeras buenas compañeras de estudio sentirme digamos como en familia ¿qué no te gustaba de las laicas? ¿o de la educación? de las laicas no al contrario de las laicas eran más suaves que las monjas porque las monjas eran más estrictas ¿qué acontecimientos negativos recuerdas de las monjas? que eran demasiado estrictas específicamente contigo ¿qué acontecimientos recuerdas que te había marcado en ese momento? que bueno que prácticamente querían que yo aprendiera las cosas de la manera que ellas hacían yo tenía otra forma porque no me gustaba memorizar sino comentar el porqué del porqué de las cosas siempre ha sido así entonces ellas tenían una forma porque ellas venían de otro país y querían que yo prácticamente aprendiera como ellas querían y yo les decía que no que yo tenía que saber el porqué del porqué porque siempre cuando ellas me hablaban de cosas que yo desconocía entonces yo les decía ¿por qué? ¿por qué? y ellas no les gustaba dar explicaciones sino que yo la aplicara entonces yo decía no yo tengo que saber el porqué del porqué ¿y de quién aprendiste esa técnica del porqué? no, siempre he sido así siempre he sido así siempre a mis padres siempre decía ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? entonces a veces tenía resultados que no eran que no eran muy buenos digamos porque eran eran duros pero ya aprendía desde pequeña cómo era en realidad la vida ¿no? entonces has visto como yo te puedo ahora sé que tú has estudiado en un colegio de monjas has tenido una educación y mira ahí aparto has tenido una educación en un colegio de monjas por lo tanto su interacción desde el colegio hasta salir del colegio ha sido básicamente con mujeres con mujeres sí por lo tanto pero también había los raicos tenían profesores eran de universidad pero la interacción es con tus compañeros de igual nivel sí entonces yo ya sé que tu predisposición es una en particular o sea ya sé que partes de una educación desde un colegio solo de mujeres que tienes una conducta cuestionada o sea tienes una conducta de cuestión siempre cuestionas siempre entonces eso si yo quisiera profundizar más trataría de llevarte hacia aspectos más atrás de tu historia para que un poco me sueltes en algún momento un acontecimiento que yo pueda decir ok esto me aporta o no me aporta mi investigación y así durante todo el día pero entonces quiere decir si yo estoy digamos en un tete a tete con una persona que estoy negociando con una persona con un importador extranjero y entonces también me comienza a cuestionar a cuestionar entonces yo sigo tengo que seguir con tengo que seguir con porque tú eso no se realiza en una negociación tú estás nosotros estamos investigando por supuesto que sí por supuesto que sí porque si yo ofrezco un producto entonces me dicen por qué necesito más información ok le doy toda la información normalmente viene con más con otra pregunta y me dice quiero saber y esto cómo es entonces yo que quiero cerrar que quiero también le pregunto no me dice yo voy a cerrar pero primeramente quiero saber esto y esto y esto y esto y esto entonces prácticamente tengo que darle todo lo que me está pidiendo pero eso es información técnica o sea tú cuando negocias no pero yo prácticamente cuando uno negocia uno va solamente a la técnica a la estrategia de negocio nada más por eso pero no es por eso te digo justamente tú estás limitándote a tu estrategia de negocio tu precio tu producto y cómo vas a hacer que te compre o si es que le rebajo no le vas a hacer precio nada más no porque va mucho más si estamos haciendo una negociación ellos van mucho más al fondo hasta prácticamente hasta la parte química física pero es del producto nosotros estamos hablando eso ya es eso es algo tangible de tu producto lo que le estás vendiendo acá lo que estamos haciendo es conocer la historia del mercado o de los consumidores en particular pero eso es pero profesor una cosa lo que usted me está diciendo es desde el punto de vista que yo es para mi conocimiento de cómo es el mercado pero yo en este momento lo que yo quiero es la exportación entonces ¿cómo voy a hacer yo un análisis antropológico de un cliente que a mí lo único que me interesa es que compre mi producto? cuando tú negocias los precios es una cosa pero si te interesa investigar agarras a tu cliente un día tú vas a exportar vas agarras a tu cliente te lo llevas a almorzar fuera del espectro de negociación no nada de negocio ni de plata te lo llevas a tu cliente lo llevas a comer empiezas a conversar empiezas a hacerle las preguntas random que te interesa saber porque cuando tú le vas a cuando tú le vas a vender tu producto te interesa saber una cosa es cuando tú vas a elaborar el precio de tu producto y lo vas a crear y lo vas a vender y otra cosa es cuando tú quieres conocer acerca de quién te está comprando es diferente o sea tú puedes o puedes asistir a una asistes a la feria te reúnes con tus clientes y empiezas a hablar uno por uno acerca de cosas que no necesariamente tengan que ver con precios sino acerca de ellos sus necesidades y vas a y tú dices ok tú me compras pero tú lo vendes no yo tu producto me lo compro y lo transformo y cuando lo transformo se lo vendo a mi distribuidor que lo empaca y lo vende al mercado ya tienes dos personas en tu proceso en el proceso de venta final o sea no es que tu cliente compre el producto y lo venda al cliente final no tú sabes si estás segura de cuánto es quién está después del proceso de comercialización después de ti entonces si sabes que hay dos personas más que transforman ese producto hasta terminarlo en esto y de ahí se le vende al consumidor final tú te interesa saber quiénes son esos consumidores eso es la parte de la cadena de producción nadie dijo que era fácil es difícil claro empiezas a delegar tienes que empezar a delegar y crear tu equipo pero ya conoces la herramienta y ya la puedes utilizar cuando veas que te puede ayudar entonces el que tú no lo apliques porque no tienes tiempo no significa que no funcione si tú crees que no tienes tiempo entonces significa que tu equipo no está del todo conformado entonces tienes que empezar a delegar y buscar personas que te aporten esos aspectos de carencias en tu empresa y tienes que empezar a invertir o sea si necesitas información crees que es importante esa información y tú consideras que tus ventas pueden beneficiarse entonces empiezas a generar equipos de trabajo y es cuando empiezas a crecer pero la técnica esta del ADERIN básicamente lo que busca es en el espectro de investigación de mercado profundizar en la historia del segmento que voy a investigar o sea acá lo que yo quiero es no es muy activo este es activo exacto claro pero esta investigación de mercado así tú vendas de Perú a Perú de Perú a China de Perú a donde sea tú puedes investigar acerca de a qué mercado tu producto a dónde tu producto termina entonces si tú conoces aspectos importantes del mercado de destino tú en tu proceso de producción puedes generar variaciones que aporten al proceso de comercialización de tu cliente inicial que mejore la respuesta de ventas en las ventas finales y tu cliente por lo tanto diga oh maravilla esta señora hace cosas para mí que otros proveedores no me hacen ah la amo entonces vale compro más obvio claro para saber cuántos cuánto han vendido y si lanzan nuevos nuevos tipos de cervezas también para ver a qué sectores jóvenes o damas y en base a eso siempre estar planteando exactamente bueno y para terminar tenemos que entender los lenguajes que se dan el 60% es lenguaje corporal cuerpos extremidades el 25% es la forma como se pronuncia la intención que les da a las palabras y el otro 25% son las palabras solas estos lenguajes nos dicen mucho al momento de entender de investigar a nuestro mercado cómo se paran cómo se bloquean nos creen piensan que mentimos no nos hacen caso etcétera entonces hay muchos aspectos los aspectos oculares que nos van a decir por ejemplo el ángulo superior derecho acceso a instrucción visual está pensando horizontal lado derecho auditivo está oyendo etcétera etcétera estas son metodologías que si las aprendemos nos van a ayudar a negociar y esto por ejemplo le puede ayudar a usted señora a saber cuándo su cliente le está prestando atención cuándo está pensando o no le está creyendo que usted le está dando el puesto claro pero usted tiene que darse cuenta de cómo la mira y hacia dónde las posiciones faciales o corporales que tiene si usted entiende qué significan le puede ayudar a que usted lleve la conversación o la negociación hacia puntos favorables entonces de estos aspectos es importante que entiendan frases y aperturas habla en terceras personas nosotros a veces para dar ejemplificaciones hablamos en tercera persona para que ellos un poco piensen que no estamos refiriéndonos a ellos sino que nos cuenten experiencias propias cuando alguien le dice oye ¿conoces a mi amiga? uy tengo la historia de una amiga que no sabes lo que le pasó salí embarazada ¿entiendes? por lo general son experiencias nuestras que te da vergüenza contarlas y dices utilizas la tercera persona para contarlas entonces a veces nosotros hacemos lo mismo para ejemplificar situaciones específicas y que ellos expresen naturalmente bueno básicamente son todas estas técnicas estamos ya con cortos de tiempo acá lo que lo que vamos a hacer son diseños de preguntas misiles hacemos proyecciones ¿qué sentirías? tomamos ejemplos por ejemplo de ahora de los nuevos edificios inteligentes hay muchos edificios inteligentes por todo lado pones el botón del piso y vas directamente entonces ¿cómo impactan estos edificios inteligentes en nuestra vida? o sea es complicado ¿alguien ha entrado a un edificio inteligente que se ha sentido raro? yo me he sentido raro la primera vez que entré a un edificio inteligente todos nos hemos sentido raros la primera vez que hemos entrado ¿pero no hay gente que no? claro pero hay gente que no me refiero que no todos pasamos por la misma experiencia y cuando uno ingresa a esa experiencia nosotros los investigadores tenemos que estar atentos para saber qué percibe qué entiende qué le complica y esa información nos ayuda a mejorar quizás aspectos que en un inicio pensábamos que eran espectacular todos nos van a entender pero no todos entienden lo mismo entonces hacemos preguntas como por ejemplo proyectivas de qué tiene que hacer un edificio inteligente para crear una pésima experiencia un visitante y yo estoy yo estoy estoy haciendo una investigación a la empresa que desarrolla la tecnología para mejorar volver edificios green esos edificios que cuidan el medio ambiente y todo ya esa experiencia green yo la investigo y hago proyectivas para saber con estas preguntas qué es lo que ellos sienten y qué ellos pensarían que sería lo más desastroso posible para ante una experiencia en un edificio y eso me ayuda a mí a decir oye sabes qué mejora esto mejora esto mejora esto todo esto ustedes lo pueden aplicar a su negocio simplemente es cambiar el personaje o sea cambiar a quien investigan y básicamente eso son una proyectiva si un edificio inteligente fuera un platillo peruano qué platillo sería ustedes me dicen pero esa pregunta qué tiene que ver qué tiene que ver un platillo peruano tiene mucho que ver porque nosotros las personas y los consumidores hacemos proyectivas en toda nuestra vida o sea cada producto que consumimos forma parte de una experiencia nuestra y esa experiencia nuestra forma una personalidad y esa personalidad conforma nuestro ser entonces por lo tanto a veces cuando tú le dices oye tú qué artista serías ay no yo sería pero pucha Jennifer López ¿no? entonces tú al toque podrías decir a nuestra chica esa chica es así de trajar de estilística por acá o de repente admira no sé pues a Jennifer López el trasero de Jennifer López que dice que lo aseguró no sé hay un existen tanta información de que puede ser entendida que las proyectivas ayudan a salir del contexto de estudio para poner al investigado en una situación en particular y bueno las conclusiones nosotros investigamos las diferencias entre lo que dicen lo que hacen y lo que dicen que hacen los consumidores una cosa es lo que tú dices que haces otra cosa es lo que tú me dices a mí que vas a hacer y otra cosa es lo que terminas diciendo lo que terminas haciendo entonces la etnografía es un sistema de validación de estos tres efectivamente ¿por qué compra? porque dice que su abuelo le influyó en la compra eso es verdad sí entonces ¿qué significa? que este consumidor tiene características emocionales familiares importantes historia familiar importante que lo motiva a consumir un producto en particular entonces esa información es la que a nosotros nos interesa saber y muchas gracias por su presencia les agradezco mucho espero que les haya servido la información los datos para cualquier ayuda que necesiten están acá al inicio aquí muchas gracias gracias